Hoy estuvimos acá en CTU para presenciar la gran final de nuestro torneo de League of Legends. También tuvimos muchas actividades para conocer CTU de una forma diferente, carreras de observación, premios y muchas cosas más que pasaron aquí. La importancia de los eventos como el que acaba de pasar nos lleva a darnos cuenta de cómo realmente está creciendo el mundo de los videojuegos, la tecnología y todo lo que la involucra. Realmente lo que es el arte, la música, las historias, la visualización de los videojuegos son prácticamente una carrera nueva. El data science, todo lo que tiene que ver, esto toca medios como ESPN, canales y nos están envolviendo como comunidad. Y en este primer torneo de League of Legends del Politécnico Gran Colombiano con CTU nos estamos acercando cada vez más a la comunidad, nos acercamos más a darnos cuenta que no es cuestión de uno solo, somos todas una comunidad como lo es Force Game. Los invitamos a ser parte de esto, que somos el futuro. El día de hoy CTU se encuentra extremadamente feliz de recibir un nuevo integrante a nuestra alianza de universidades, el Poli. Y para celebrarlo, hoy tuvimos la final de torneo de videojuegos. Estas alianzas de universidades permiten de que diferentes estudiantes de diferentes regiones de Colombia puedan venir a vivir las mejores experiencias universitarias. ¿A dónde? A CTU, la ciudad universitaria más grande de Latinoamérica. Así que bienvenidos, los esperamos con las puertas abiertas y ven a vivir la mejor experiencia de tu vida. Bueno, el evento en el cual participamos fue un éxito, fue un evento en el cual participaron muchos de nuestros estudiantes en el torneo de eSports con nuestro equipo de Force Game. Desde Bienestar Universitario con Huellas Gran Colombiana, hemos hecho este evento con el fin de poder recaudar fondos para nuestros estudiantes que tengan acceso a una beca estudiantil. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como arrobaforzgame.esports para que no se pierdan de nuestras actividades. Politécnico Gran Colombiano Las Suas Días La vitamina del centímetro La vitamina del 1o La vitamina del 2o Le docent constró La vitamina del 2o Las Suas Días La vitamina del 1o